Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Hola, ¿qué tal amor? ¿Cómo estás? En este día muy especial quiero dedicarte un pequeño mensaje Como ya sabrás soy de pocas palabras Pero quiero decirte que te amo mucho Quiero agradecerte por los momentos muy hermosos que me haces pasar Te amo demasiado Es por eso que el día de hoy te tenemos esta sorpresa Y también agradecer a las personas que apoyaron en esto Muchas gracias a todos también Por hacer que el amor de mi vida pase un momento muy hermoso También quiero agradecer a las personas que van a cantarte Porque gracias a ellos también es que esto se hace realidad Te amo mucho mi amor Espero lo disfrutes y espero que pases un día muy bonito Yo me encargaré de eso y tu familia también Te amo demasiado, te amo mucho, te amo un montón Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduleca Quiero saludar por este 14 de febrero Y también a la vez tu cumpleaños Maisa Liza Calderón De la ciudad de Éten Tierra bonita, tierra muy hermosa Este saludo va con mucho cariño de parte de Ricardo Baca Córdoba Esta sorpresa va con todo mi cariño y respeto Espero que te guste mucho Y que disfrutes este día tan hermoso para ti Un gran saludo y espero que te guste esta canción Con mucho cariño Que locura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que yo me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé De amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides Que locura quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé Que me enamoré de ti Y que ciego por ti Pido que no me olvides Mi amor ¡Gracias por ver! De Emiliano Ricardo Baca Córdoba En esta ocasión le envié una dedicatoria por el Día del Amor y por su cumpleaños Espero la disfrutes, cuídense mucho Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Saboreando ¿Pero con quién? Con el club Usa los chavalillos Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor, que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música 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 Espero que te haya gustado esta linda sorpresa Y nada con esta canción me despido Música 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 Amor, solamente con mi vida, ten mi vida, yo te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, maiza. Con mucho cariño de parte de Ricardo, por favor, tu amigo Eduleca.